Me faltan como 6 para... Me faltan una mitad todavía ¿Qué nunca viste a Spiri González? Descuiden, estaré justo detrás de ustedes Estoy aquí para apoyar Puede que las clases de manejo de ira te ayuden con ese temperamento Así son los doctores Siempre quieren que uno haga el trabajo Aumentando tu fuerza ¿Algún día me revelas el perfil aerodinámico de la Kiria? ¿Me vas a decir la receta del pastel de manzana de Ingrid? ¿Eres una negociadora muy asustada? Se la pediré yo misma Mira, ese idiota lo agarro Así que hasta aquí, mira Lo agarro 4, 3, 2, 1 ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ya todo no es cierto! Estoy potenciándote ¡Para Targo está en marcha! ¡Me secuestran! ¿Necesitas resistencia? ¡Me secuestro! ¡Suscríbete! ¡No, mierda! ¡No! 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 Vienes el Gwinton Me he chingado el guarda Quince ataques Los héroes nunca mueren A la vez que dice que me muero dice No mames wey No me va a matar Me va a matar Me va a matar perros wey Me recupero por completo No mames Me hablaste ¿Puedo por andar chasheando? Ven Charlie Ay que divertido La diva Mataste la diva Mataste la diva ¿Qué es esa melodía? Aquí había uno, ¿no? Ataca, ataca, ataca No Me voy a Charlie Escapete de traves Perro, perro Perro, perro Perro, perro 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 Te queda mucho por hacer Atras, 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 atras Atras, 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 atras Ahora, ahora La torreta, la torreta de él Me paniqueo wey Me paniqueo el placo wey Me chingas el botante wey Me chingas el botante wey Malone Mita Yo chingalo ¿A qué es eso? ¡No te voy a kelarle! ¡Papá! ¡Papá! No te voy a kelarle chile a su madre charly le vas a su madre jajaja la barrera aparece no jajaja eres demasiado viejo para esto eh me chingas a su healer yo wey como es lag ¿Para quién la...? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no! ¿Qué es eso que hay? ¿Atrás atrás? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No sé wey, creo que fue en equipo, fue triple en equipo No mames, mi historia ¿Paso estoy yo para cargar el equipo? Era mejor tiguitos Este nano está rotísimo, la neta Cuidado a trafotear wey Me estoy sobrecargando Mi torreta no puede Literal soy yo, mi torreta ¿Es mi torreta?